¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en nuestras instalaciones ubicadas en la Superman Sala 26, este día con Gerardo Solís, defensor de los derechos humanos, por un caso que ha dado mucho de que hablar en los últimos días, no en los últimos días, en los últimos tres años a raíz de que fue cerrado y que fue devastada el manglar en aquel entonces. Bienvenido Gerardo. Muchas gracias Sergio, agradezco tu invitación, agradezco que nos permitan expresarnos y sobre todo un saludo a tu audiencia. Gracias. ¿Cómo va el caso actualmente de Tajamar? ¿Abre, encierra, no dejan pasar? ¿Es un monumento a la corrupción en ese lugar? Totalmente, mira, si quisiéramos hacer un monumento a nivel nacional, claro que el Tajamar se quedaría chico, pero es un gran reflejo de lo que pasa en Quintana Roo. Estamos viviendo la peor crisis de seguridad donde no se respeta la vida y pues si no se respeta, si la gente no se manifiesta al respecto en relación a todos los homicidios que están pasando en Quintana Roo, mucho menos por lo que pasa en el Tajamar. El Tajamar está ganado, quiero decirte que no los vuelvan a engañar a ningún periodista ni a la sociedad. El Tajamar está ganado y no lo gané yo, lo ganaron un conjunto de abogados que participaron, que presentaron amparos y esos amparos dan pie a que la mía sea revocada. O sea, ya no se puede construir y hay que, es importante ahorita que estamos tocando el tema, aclarar, que parece ser que en el PDU que acaba de autorizar en Los Secretos y en Los Curitos, el actual Cabildo, le dan, entran dentro del Tajamar, o sea, cochinero, eh. Pero bueno, no hay problema porque ya hay amparos, ya hay resoluciones firmes y no se va a poder construir ahí, por la simple y sencilla razón de que hay manglar, nada más. En lo que a mí me toca participar en el Tajamar es porque yo promuevo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y esa queja es muy importante, es la resolución 67 diagonal 2017 y habla en esa queja que se tiene que dar protección y cuidado a todos los humedales a nivel nacional. La autoridad administrativa está obligada a hacer un censo de todos los humedales y a protegerlos. Entonces, eso es un documento histórico. Gracias a ese documento me han invitado a las universidades a compartir cómo fue que se elaboró la queja y cómo fue que tuvo éxito. Entonces, pero ahora el Tajamar pues está atravesando por otra crisis, porque en el Inter de que la gente lo defendió, de que muchos abogados participaron, porque no fue ni uno ni dos, hubo varios abogados involucrados, pues hubo gente ahí que creo que quedó trastornada, sobre todo gente que perdió la cabeza, que no saben distinguir la gimnasia de la magnesia, que confunden la libertad de acceso con… esa libertad de acceso, yo nunca la he visto en ningún tratado internacional, lo que sí es, lo que sí existe es la libertad de tránsito. La libertad de tránsito en México tiene firmados más de 11 convenios internacionales ratificados por el Senado en materia de libertad de tránsito. Y no es posible que hoy una gente que está trastornada quiere evitar que la gente pase con sus vehículos. No hay ninguna ley que prohíba en la actualidad el acceso a Tajamar, solamente es una persona. Y quiero decirte que en los litigios las vialidades nunca se incluyeron, o sea, las vialidades no son objeto de litigio alguno, pero como te digo, hay gente que ni entiende lo jurídico y alega cosas que no son jurídico. Hay gente que no sé en qué mundo vive y de ahí saca sus leyes que ella crea y obstaculiza el orden y el respeto a la ley. Fíjate nada más cómo es posible. Bueno, no sé si sepas, pero creo que sí. Acabo de denunciar el robo de casi 20 millones de pesos. Ah, por supuesto, por supuesto. Encableado, ¿no? Es triste, Gerardo, que ese lugar que hubiera podido ser o puede ser en el futuro un lugar idóneo para los cancunenses. Yo me recuerdo hace cuatro o cinco años era el lugar donde se reunían muchas familias cancunenses. El alumbrado, el lugar, el paisaje era realmente espectacular. Creo que era la única ventana de los cancunenses. ¿Cómo estaba? A ver, yo, toda la gente, hoy mucha, hoy, alguna gente dice, no, que ese lugar tiene que ser y que cuidarse por la ecología. Totalmente de acuerdo. Pero hagamos una reflexión, ¿cómo estaba hace cuatro años, hace cinco años y cómo está ahorita? No, ahorita luz se ha abandonado. Justamente, como acabas de decir, acabas de meter una demanda por robo de cable. A mí, a mí, fíjate, me llama mucho la atención que ahora que se acaba de presentar esa denuncia y señalo a las personas que están tristemente enquistadas ahí en el Tajamar, que yo señalo como responsables. Los nombres. Catherine Ender y el famoso Nalgachula. Están ahí, están denunciados. Ellos se enteran de hasta cuando se muere una ardilla. Cuando hay algo en el Tajamar, ahí están. ¿Y tú crees que cuando se robaron los 20 millones de pesos de cable ahí, ni se dieron cuenta, fíjate? Qué casualidad, ¿no? O sea, pero además, quiero decirte esto. Hace 15 días que convocamos a la sociedad para que se abrieran los accesos, llegó Seguridad Pública. Y Seguridad Pública, en ese momento, el Nalgachula, que yo hasta ese momento supe quién era el Nalgachula, le roba a un compañero que se llama José, su herramienta. Le hicimos la imputación directa de que le había robado. El delito de robo se sigue de oficio y los policías no lo detuvieron. ¿A qué crees que obedezcan? Porque él es expolicía. Y en la denuncia yo estoy señalando que el robo lo hacen en conjunto con las patrullas que están allá asignadas. Porque tú llegas al Tajamar y vas a ver que métete en tu carro y a los 10 minutos está una policía diciéndote que te tienes que retirar de ahí. ¿Por qué? Porque están actuando. ¿Hay complicidad? Están actuando en concierto, claro que sí. Y mira, es lógico, están mal pagados. Y si a eso le agregas que el grupo de porros que trae Katherine Ender, ¿por qué es lo que son? Porros que no llegan a dialogar, llegan a la confrontación. La violencia. Sí, o sea, nosotros lo que promovemos es el uso de un derecho legítimo. Y ella convoca la confrontación. Y la confrontación genera violencia y la violencia puede generar delitos. Nosotros nunca llegamos a agredir a nadie. Sí, pero ella sí llega. Y además quiero decirte esto. Lo más probable es que a partir de hoy, por darnos espacio, por habernos permitido llegar a tu audiencia, te vas a ganar el premio. Porque así ella le dice a todos los periodistas que nos dan un poco de espacio, que eres un chayotero, te lo va a decir. Te lo va a decir a todo mundo le ha dicho. Fuimos con otro periodista, Oscar Cadena, inmediatamente replicó que es un chayotero. O sea, nosotros como actores de ese evento, de esa desgracia ecológica que hubo en Quintana Roo, deberíamos estar agradecidos con ustedes. Estábamos agradecidos con ustedes porque ustedes hicieron una gran labor para que en todo México y en el mundo se enteraran de la desgracia ecológica que estaba pasando en Quintana Roo. Tenemos el derecho de respetarlos. Tienen la profesión más peligrosa de México. Acaban de matar a uno de sus compañeros aquí. Y esta señora, con la mano en la cintura, a quien no piensa igual que ella, o es un vendido, porque a mí me he dicho que soy un vendido, que ya me llegaron al precio, que ya me asocié con Lemus. Ese señor ni lo conozco. Maneja varios nombres. Y yo ellos, y yo he dicho públicamente, en el Tajamar, ni un centímetro de cemento. Más. No, ya, ya, bueno, lo que está allá. Nada. Ya. Las vialidades, punto. ¿Qué se va a hacer en el futuro? ¿Vas a recorrer a otra instancia para que se abra? Están ahorita, mira, yo no hice los amparos, los hicieron abogados, pero estoy en comunicación con algunos de ellos. Me dijeron que están ahorita para el cumplimiento de las ejecutores de amparo. Está también el cumplimiento de la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, estamos a la espera de que eso suceda. Pero esos lugares, o sea, hay que hacerle llamados a la autoridad administrativa. ¿Cómo es posible que atraviesan carros y la autoridad municipal ni sus luces, obedeciéndolos a ellos? O sea, es inconcebible, de verdad, el grado de impunidad que existe en este estado, en esta ciudad. Esperemos que el nuevo gobierno, yo desde aquí hago un llamado muy respetuoso a la futura presidenta municipal, a todo el cabildo. Aquí tomen cartas en el asunto. Porque están ellos obligados, la gente confió en ellos, la gente les está otorgando la confianza. Creo que ha sido este cabildo que va a entrar el más votado en la historia de Cancún. Sí, más de 195 mil votos. Entonces, tienen que cumplir. Tienen que cumplir. O sea, yo no pido que me resuelvan conforme a lo que yo quiero. No, yo nomás conforme a lo que está en la ley. Exactamente. O sea, ¿por qué la gente de la tercera edad? O sea, quiero que pongas a un abuelito, a un ancianito a caminar desde la entrada del Tajamar hasta donde está la laguna. Muchos de ellos no van a poder llegar. ¿Por qué la gente con discapacidad tiene que entrar así? ¿Por qué él siendo esta la ventana más hermosa que tenemos los cancunenses, que muchos tenemos problemas? Somos la cuarta ciudad, la cuarta ciudad, ya determinada, con mayor grado de suicidios. Sí. ¿Por qué no tenemos, por qué? Tú no sabes, ahí a lo mejor alguien va y ve el atardecer y en ese momento se reanima y en vez de pegarse un tiro o orcarse, le dan ganas de trabajar. No, sin duda alguna es un espacio desafortunadamente cerrado que bien le haría, que le hace falta a la sociedad cancún. Mira, a mí los taxistas, me han dicho, licenciado, es que hay clientes que yo llevaba ahí porque iban a ver el atardecer y hasta me daban una propina. Imagínese. Hasta los taxistas. O sea, pero bueno, hay gente con la que no se puede dialogar. ¿Cómo va el proceso de la demanda que te ofreciste? Mira, ya nos contactó la fiscalía, ya le entregamos alguna de la evidencia que teníamos porque han estado diciendo que no tengo pruebas y que no sé qué, pues obviamente que digan lo que quieran y que la fiscalía resuelva. Claro, por supuesto. Pero lo importante es que hay 60 millones de pesos en cable o en material eléctrico. Y como pues hay un grupito que no quiere que nadie entre, que operan además con el concierto de las autoridades ahí en turno, pues se lo van a robar. O sea, hay que inhibir el que se lo roben. Por supuesto. Además, hace unos días igual nos dimos cuenta o supimos de que querías ingresar los documentos a Fonatur y tampoco se te recibió. Sí, yo con mucho gusto te paso el video. La secretaria que tiene el delegado regional ahí es una grosera. Me ignoró. Le dije, oiga, por favor, recíbamelo. Está el video, está la constancia. Se volteó, me ignoró, le sacó fotografía al documento. Me dijo, le puedo sacar fotografía. Claro que sí. Si no estoy pidiendo nada malo. Estoy pidiendo nada más que pongan la denuncia por el robo, que ellos intervengan porque ellos tienen que ver ahí. Pero pues me da mucho que pensar. O sea, ¿por qué razón no me lo va a recibir? Le dije, deme su nombre, por favor. ¿Y para qué lo quiere? Pues para denunciarla, le digo. Porque se me está ignorando. No me quiere recibir. Es un documento que viene fundamentado con el artículo octavo constitucional. Está usted obligado a recibírmelo. Gerardo, ¿hay esperanza que el próximo gobierno ya destrabe todo este rollo de Tajamar que se ha vuelto dimes y diretes y en tanto permanece abandonado como elefante más de los que abundan aquí en Cancún? Mira, es lamentable que, porque además eso sirve de objeto, eso sirve de defensa a los gobernantes para cumplir con su responsabilidad. No voy a limpiar porque ahí están los ambientalistas y no puedo tocar. No, que cumplan. Claro. Se tiene que destrabar. Mira, yo confío en que el licenciado López Obrador y todo el gabinete, personas que ellos, que él está integrando su gabinete y que integrará su gabinete y que la licenciada Mara Lezama tiene que cumplir. No le queda de otra, no es de que quiera. Y no es porque yo lo digo, es porque las autoridades así lo resolvieron, porque tiene que ser así. No es porque yo tenga la razón. No, yo puedo no tenerla, pero las autoridades nos dieron la razón. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo es conforme a derecho. Nada más por eso. Ya hay leyes, hay tratados, pero como yo siempre he dicho, el caso Tajamar es producto de la ignorancia. Y obviamente empecé por mí. Yo no sabía, honestamente, qué tan valioso ese lugar, ese lugar era para Cancún, no por el dinero, porque sí se puede ver que ahí es un lugar que vale mucho, por todo lo que en vida hay, por todo lo que ese espacio nos da a nosotros, nos protege. Yo no sabía que es el lugar donde más vida existe en el planeta. El manglar es donde más vida hay en el planeta. Yo tampoco sabía que México es el segundo lugar con más manglar en el mundo. Pero también Quintana Roo es el estado líder en destrucción de manglar. No lo sabía, te lo juro por Dios que no lo sabía. Entonces, pues, es ignorancia. Y si eso le sumas, que hay factores y que hay gente que… Pero además, que claramente ahorita ya está demostrado que… ¿Por qué quieren ayudar? Porque quieren sacar un provecho personal. Quieren ganar dinero. Todo mundo se cuestiona, esta señora, ¿por qué está ahí? ¿Por qué duro tanto? ¿De dónde gana? ¿De qué trabaja? ¿O qué rollo? Porque te prometo que todos los que empezamos ahí, o sea, ya no los ves ahí. Porque todo mundo tiene trabajo, todo mundo tiene cosas que hacer. Y se le dijo a la gente, ya váyanse a sus casas porque esto se va a ganar. En los tribunales no se gana aquí, haciendo una manifestación. Tal y como pasó, ya se ganó. Sí, ya se ganó. Pero alguien ya lo secuestró prácticamente, lo cual se dice. Sí, pues lamentablemente sí. Y bueno, hay un vacío en la autoridad. Es lógico. Mira, el presidente municipal que tenemos. No es un cuate que vive en la luna. Sí, güey. Que pasó a la historia como el peor presidente municipal de Cancún, Rehumberto Estrada. A Paul Carrillo pasó como el peor de Cocida. Sí. Pero Rehumberto Estrada, el presidente de la muerte. O sea, nunca había visto yo. Yo creo que ya tenemos en los dos años 670 ejecutados en Cancún. Lo que nunca en la vida. Nunca en la vida había pasado eso. Yo fui al Ministerio Público hace ratito, hace dos, tres días, de la zona hotelera. Llegó un taxista. No me mate, no me mate. Con dos balazos. O sea, de la zona hotelera. Impresionante. Algo tenemos que hacer. Y bueno, pues es lógico. No hay seguridad. El crimen organizado está tolerado. Porque pregúntale a todos los empresarios de la zona hotelera si los extorsionan o no. Si les cobran derecho de piso. Claro que les cobran derecho de piso y nadie dice nada. Porque están de acuerdo también. Ahí todas las autoridades. Todos están. De todos los órdenes. Sí, sí, seguramente. Tenemos, no hay muchas cosas que corregir. Hay que trabajar, hay que seguir trabajando y seguir insistiendo ante las autoridades para que ya Tajamar, en verdad, sea del pueblo y que sea el lugar. Así tiene que ser. Y el lugar idóneo. Que vuelva a estar como estaba hace cuatro años. Cuatro años, claro. Donde las familias podían ir, donde la gente, los abuelitos, la gente con discapacidad, los niños. Sí, porque recordamos que igual en Cancún no hay lugares donde ir. Cancún carece de lugares idóneos para que la familia esté. Y Tajamar, sin duda alguna, era un espacio adecuado. Gerardo, ¿algo más que nos quieres agregar? No, nada más agradecerte que se me permite el espacio en este medio de difusión tan importante. Y yo te agradezco que estén atentos de lo que pasa en el Tajamar, la verdad. De corazón, mil gracias. Al contrario, Gerardo, cuando quieras, aquí están las puertas abiertas del canal. A cualquiera persona que quiera una denuncia, platicarnos algo, las puertas de Cancún Channel siempre están abiertas. Incluso a Catherine Ender, a algunos invitados, y sigue la invitación abierta cuando quiera. Aquí están abiertas las puertas para todo aquel. A ver si tiene tiempo. A ver si tiene tiempo. Gracias, Gerardo, te agradezco. Te agradezco, Sergio, muy amable. Los dos amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, continuamos con la programación. Gracias, Gerardo. Gracias. 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 Gracias.